Dios tiene muchos propósitos en tu vida Demasiados propósitos no sé si tú estás Casado o estás casada Dios tiene Propósitos contigo desde el más pequeño Hasta el más anciano Dios sigue cumpliendo El propósito de él y yo no creo hermanos Que si usted y yo estamos aquí es por Una coincidencia jamás es porque la Misericordia de Dios ha sido tan grande Con nosotros en esta noche que nos ha Permitido estar aquí en este lugar Adorándole, sirviéndole no solamente Sirviendo aquí adelante sino también con Nuestras palmas, con nuestras manos, con Nuestras voces Así que en esta noche yo te invito querido Joven para que seas un joven triunfante en El Señor Recuerda que Dios tiene un propósito Contigo en esta noche, amén Él nos va a dar la victoria sobre el Enemigo, tú y yo estamos pisoteando al Enemigo, tú y yo somos más que vencedores Por medio de aquel que nos ha salvado Que es Jesucristo de Nazaret, amén y a veces Se nos olvida cosas tan fundamentales en Nuestra vida espiritual y que creemos que Las cosas siguen y tienen que seguir así En una, no sé, en una vida cotidiana No hermano, haz un pare y detente Para que recuerdes que ser un joven Triunfante en el Señor y tienes que Darte cuenta que debemos de buscar a Dios Como tiene que ser, amén Ahí en San Mateo 11 dice En San Mateo 11, 28 dice Venid a mí, todos los que estáis Trabajados y cargados Que yo os haré descansar Si en algún momento te has sentido cansada Si en algún momento te has sentido cansado Aquí está el Señor Y si tú quieres en esta noche Postrarte a los pies de Jesús A los pies del Maestro Él lo puede hacer de una manera especial Él puede obrar en tu vida En la circunstancia que estés viviendo Recuerda que eres un joven de Dios Tu vida le pertenece a Cristo Tu vida le pertenece a Cristo Y tú siempre que cualquier circunstancia Se venga a tu vida Dile mi vida es de Cristo Y tu enemigo estás pisotado Y tu enemigo estás derrotado Porque yo soy más que vencedor Amén La comunicación con Dios Es nuestra oración No solamente tú puedes Orar con el Señor Ahí en tu casa Sino que mientras vas Hacia el trabajo O estás en el colegio O en la universidad O en cualquier parte Tú siempre debes comunicarte con Dios Siempre Yo creo que ese día yo Venía hablando con Dios Pero diciéndole Señor Estas cosas tengo que hacer Y tal vez me subiqué Me salí un poquito Como de la ruta De lo que venía Hablando con Dios Y pasó eso Y pasó eso Pero el Señor es muy bueno Y misericordioso Amén Que Él nos guarda Ahí en Romanos 15 Versículo 13 Y el Dios de esperanza Os llene de todo gozo Y paz al creer Para que abundéis en esperanza Por el poder del Espíritu Santo Tú eres un momento Tú eres un joven Tú eres un joven de esperanza Y si tu esperanza Tu fe en el Señor En esta noche No está Este es el momento Que tú le digas al Señor Señor renueva mis fuerzas Renueva mis fuerzas Así como la del águila Que yo pueda levantar mis manos Adorarte como debe de ser En libertad Hermanos Porque es que A veces nosotros los jóvenes No adoramos a Dios Como tiene que ser Y adorar a Dios No solamente es cantar especiales O pararse aquí No adorar a Dios En cualquier momento En cualquier lugar En cualquier Alguien que necesita de Dios Eso es adorar a Dios Así que en este momento Querido joven Yo te invito a que Avives el gozo Del Espíritu de Dios Dile Señor Devuélveme el gozo De tu salvación Y tu noble Espíritu Gobierne mi vida Dile al Señor En esta noche No importa lo que Estés pasando Porque recuerda Eres un joven Triunfante En Él Aleluya Ahí en Primera De Tesalonicense Versículo Capítulo 5 Dice Estás siempre gozosos Orá sin cesar Da gracias en todo Porque esta es la voluntad De Dios Con ustedes Conmigo En Cristo Jesús Aquí de pronto Pueden haber jóvenes O no de pronto Aquí no Todos de pronto Fuera de aquí De nuestra De nuestra iglesia Jóvenes que viven En depresión Hermanos Y se lo digo Porque vivo experiencias A diario Con jóvenes Que de pronto Yo no les diré Nada en su instante Pero cada vez Que se me acerca Hay algo que me dice En mí Me dice Ora por ese joven Aunque de pronto No lo hago allí En ese instante Porque estoy dando clases Estoy explicando Algún tema Hermanos Pero a diario vivo Eso Con los jóvenes Que se me acercan Y a veces Me han contado Historias tristes Historias que de pronto Me han hecho llorar Hace poco Me contaba una niña Que se sentía muy triste Y que quería Quitarse la vida Hermanos Pero mire joven Pero mire jovencita En esta noche Usted está en este lugar Para hacer esa luz Allá afuera En ese lugar Y yo le decía Tú no puedes pensar así Porque Dios Tiene un plan contigo Y es muy grande Y me decía Profe pero como Si yo no creo en Dios Y le decía Pero como así Que no crees en Dios Mira el aire Mira esos pajaritos Mira la naturaleza Eso todo es creación De Dios Y me decía Profe pero es que Eso es creado Por la ciencia Le dije Como va a crecer Un árbol Por la ciencia Y le decía No puedes pensar así Y le dije En el nombre de Jesús Tienes que huir Ese espíritu de muerte Y es una niña Que aún no sabe Que es Si es niño Niña Yo que sé Pero yo le decía Tú tienes que ser libre En el nombre de Jesús Y ella me decía Profe gracias Gracias porque Me siento mucho mejor Me siento bien Profe Y mire hermanos Que son circunstancias Que uno vive a diario Jóvenes allá Que necesitan de Cristo Jóvenes que necesitan Que tú le hables De Dios Y estás tú aquí Para que Seas ese ejemplo Esa luz En medio de la oscuridad A veces yo Estoy en mi zona Cuidando Y yo le digo Señor Jesús Que esta luz brille Que esta luz brille En medio de esta oscuridad Que esta luz brille En medio de los compañeros Que esta luz brille En cualquier lugar En donde esté En esta noche Yo te invito A que tú le digas Señor Que esta luz brille Que yo sea diferente Que vean en mí Tu gracia Tu bendición Tu favor Y yo creo hermanos Y yo creo Joven que Dios hace eso Y lo hará Porque si tú le pides Con fe El Señor lo hace Amén Somos una juventud Para alcanzar Para alcanzar los anhelos Los deseos del Señor Ahí en Salmos 38 Versículo 9 Ese versículo Ha marcado Demasiado mi vida Dice Señor Delante de ti Están todos mis deseos Y mi suspiro No te es oculto Así que en esta noche Dile querido joven Señor delante de ti Están mis sueños Mis anhelos Todo lo quiero cumplir Bajo tu voluntad Créame hermano Que Él lo hace Créame querido joven Que Él lo hace Porque somos Somos viva experiencia De eso Cualquier anhelo Cualquier deseo Hasta las cosas De pronto Que uno dice Señor Ayúdame en este capricho De pronto Y uno Señor Perdóname porque Es que es un caprichito Y el Señor Te permite hasta eso Pero sabe por qué Porque Él es tan bueno Y tan misericordioso Que nos permite Vivir todo eso Que nos llena De su bendición Que nos llena Nuestra la cena Que nos llena Cada cosa Y cada uno De los vacíos De nuestro corazón Y si tú te sientes Vacío en esta noche Yo te invito A que te postres A los pies de Cristo Y le diga Señor Llena los vacíos De mi corazón Lléname aquí estoy Dile lléname Señor De tu presencia Para llegar a ese lugar Donde esté Y ser esa luz En medio de la oscuridad Y ser esa luz Ese joven triunfante Aleluya Aleluya Ahí en primera de Timoteo Capítulo 4 Versículo 12 Dice Ninguno tenga en poco Tu juventud Sino que es ejemplo De los creyentes En palabra En conducta En amor En espíritu En fe Y pureza Ninguno tenga en poco Tu juventud Y tú tampoco Te menosprecies Tú tampoco digas Yo no puedo No porque la palabra De Dios dice Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Y yo tengo que decir Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Cualquier circunstancia Que tengas Dile al Señor Yo todo lo puedo En ti Porque tú eres Mi fortaleza Porque tú eres Mi Dios Tú eres mi socorro Mi refugio Hace poco Vivimos una experiencia Falleció El papá De mi esposo Realmente Eso es muy duro Hermanos Y para él Fue muy duro Es muy duro Y todos los días Le digo Amor Todo lo podemos En Cristo Que nos fortalece Todo lo puede En Cristo Que te fortalece Dios Es nuestro refugio Dios Es nuestro ayudador Y todos los días Y todos los días Porque humanamente Lloramos Humanamente Nos sentimos Tristes Y verlo A él En ese estado Y yo le decía Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Y él me decía Me siento Tranquilo Porque aquí Yo sé Que Dios Nos está ayudando No es fácil Hermanos Perder Alguien Un ser Tan querido Tan especial Para uno Cierto Pero eso Es lo que Dios nos invita Querido joven A que seas Triunfante A que seas Un joven Lleno De palabras De fe De convicción De esperanza De amor Ser ejemplo En pureza En conducta Aleluya Debes ser valiente Tú eres valiente Y ahí en Josué Y ahí en Josué Se dice Esfuérzate Y sé valiente Porque tú repartirás A este pueblo Por heredad La tierra De la cual Juré a tus padres Que daría A ellos Eres fuerte Eres valiente Eres capaz Eres digno Eres una persona Que vas a salir Adelante Con la ayuda De Dios Que esa es la más Esa es la más Fundamental Puede venir Lo que se venga Pero cuando yo le digo Al Señor Ayúdame Él escucha Él escucha Yo no le puedo decir Que Dios Nunca me ha escuchado No Eso es mentiras Porque el enemigo Te manda Dardos Pensamientos Y te dice Tú no puedes Ay Pero déjame decirte algo Que allá en los cielos Hay alguien Un ser tan supremo Que te dice Yo te ayudo Eres valiente Eres fuerte Yo no sé Por qué Dios Está diciendo esto Querido hermano Querido joven Querida señorita Que estás en este lugar Casado No casada Eres valiente Eres esforzada Eres capaz Aleluya Debe ser Un joven Lleno de fe Porque todo Ahí en primera de Juan Dice Capítulo 5 Porque todo Lo que es nacido De Dios Vence al mundo Y esta es la victoria Y esta es la victoria Que ha vencido Al mundo Nuestra fe Quien es el que Vence al mundo Si no el que Cree en Jesús El Hijo de Dios O sea Que hay que creer En el Señor Para ser Vencedores En este mundo Aleluya No debemos De practicar El engaño No debemos De practicar La mentira Ay hermana Es que una mentirita Piadosa Ay no mentiras Hermana Es que No Una mentira blanca Ay no No hermanos Cuanto nos cuesta Nosotros humanamente Aceptar nuestros errores Porque somos Orgullosos Humanamente Pero cuando nos toca Que venir acá A postrarnos A los pies de Cristo Se tiene que ir El orgullo Se tiene que ir El rencor Se tiene que ir Cualquier cosa mala Que el enemigo Coloca en nuestras vidas Y aceptar Que somos humanamente Y aceptar Que Dios Es el único Que nos puede ayudar En cualquier circunstancia No seamos orgullosos No seamos vanagloriosos Ay yo hermana Yo, 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 yo No yo que No hermanos Ay es que yo sé Hacer las cosas Mejor que usted No jamás Yo, yo Hermanos Eso créame Ese yo Eso son para las personas Que ni siquiera De pronto no tienen La forma De pronto Disprezarse Pero usted y yo Que conocemos A Cristo Usted y yo Que conocemos Señor Si alguien nos dice Bien gracias a Dios Como estás Digamos bien Gracias a Dios Así no tengamos Nada que comer En la casa Porque es que Nosotros reflejamos A Cristo Nosotros reflejamos A Cristo Una compañera Me decía Ay no Ven a ser tan canzona Usted todos los días Que yo le pregunto Bien gracias a Dios Le dije Pues que estoy bien Gracias a Dios Y es que usted No tiene problemas Dije claro Como todos los seres humanos Normal Común y corriente Ay pero usted Todo bien Gracias a Dios Yo sí Porque tengo que vivir Agradecida con Dios Le decía Y ella vio Ese ejemplo Hermanos Querido joven Y ella ahora dice Yo le digo Hola como estás Bien gracias a Dios Ah me alegra mucho Ven no me vas a decir No No Porque tú estás bien Gracias a Dios Ah Entonces hermanos Siempre 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 Debemos de tener en cuenta Que Dios nos está ayudando Que Dios está allí Querido joven Debemos de crecer Y ser aprobados Por Dios Que cosa de pronto Tan Tan fácil De decirlo Pero a veces Es difícil Porque una cosa Es servir a Dios Y otra cosa Es ser aprobado Por Dios Ser aprobado Por Dios Ahí en primera de Samuel Capítulo 2 Versículo 26 Y el joven Samuel Iba creciendo Y era Aceptado Delante de Dios Y delante de los hombres Tú estás creciendo En este camino De la salvación En este camino Que te va a llevar A la victoria En el nombre De Jesús No sé cuántos Los creen En esta noche De que Los jóvenes De la iglesia Centrar Van a ser Victoriosos En el nombre De Jesús Pero ser aprobado Por Dios Es otra cosa Ser aprobado Por Dios Es vivir En integridad Si tú cometes Un error Aceta tu error Aceta Si lo cometí Ya Aceto Mi error Lo cometí Perdóneme Discúlpeme Porque es que Dios Nos manda eso hermanos A perdonarnos los unos A los otros No a vivir Como tiene que ser Y si tú Joven En esta noche Cualquier secuela Del pasado Que haya quedado Tienes que decirle Señor Arranca eso de mí De mi corazón De raíz Quita esa amargura Ese dolor Esa angustia El Señor lo hace Querido joven Para que tú llegues A ser triunfante En el Señor Y si tú no lo crees En esta noche Yo lo creo En el nombre De Jesús Yo lo creo En el nombre De Jesús Debemos de vivir En santidad En humildad En amor Debemos de vivir En fraternidad Querido hermano Y cuánto nos cuesta Hermanos Vivir así Porque a veces Creemos que Porque el otro Se viste muy bien O porque el otro Habla muy bien No hermanos En este momento Olvídese de eso Olvídese querido joven De esas cosas Olvídese Y dígale al Señor Señor en este momento Toma mi mente Mi corazón Señor Jesús Quita de mí Todo lo que tengas Que quitar Señor De raíz En el nombre De Jesús De Nazaret Apártate de mí Cosas malignas Porque es que El diablo Trabaja hermanos Él no se queda Solo Él no se queda Inquietico Y a veces Nos acostamos Sin orar Ay Señor Y cuánto Dios Nos está guardando En esa noche Cuántas veces Has estado En cualquier circunstancia Y el único Que te ha librado Es Jesús Y el único Que te ha librado Es Jesús No sé Hace unos meses Atrás Yo estuve Muy, muy enferma Muy enferma Y allá en ese lecho De muerte Le decía Señor Ten misericordia De mí No podía ni hablar Ni caminar Le decía Señor Ayúdame Dame otra oportunidad Ayúdame Levántame Eso era muy duro Hermanos El Señor Jesús Y todos los días Iré invocando El nombre de Jesús Diciéndole Señor Las puertas del infierno No prevalecerán Contra mi hogar Contra la iglesia Contra este lugar Este recinto Ustedes saben hermanos Que allá está la iglesia Cierto Ustedes lo conocen Hay algunos que han ido Y de pronto vivir Ay, vivir allá arriba Es una bendición Sí hermanos Es una bendición Pero también hay que orar Hay que combatir Porque a veces Se levantan cosas Allá Y el enemigo No se queda quieto Yo le decía Señor Y mi esposo oraba Todas las noches Él no pudo dormir Muy bien Durante sus días Y él me decía Vena Aquí hay un espíritu De muerte Pero en el nombre De Jesús Esto se va a ir Y yo le decía Sí se va a ir Yo también siento esto Pero en el nombre De Jesús Se va a ir Y una noche No podía dormir Y le dije Yo me levanté Así rápido Como que En un momento A otro Me levanté Y dije En el nombre De Jesús De Nazaret Te tienes que ir Te tienes que ir De este lugar Porque aquí Habita la presencia De Dios En este lugar Y mire hermanos Querido joven Cada vez que Proclamamos En el nombre De Jesús Hay libertad Hay liberación Hay sanidad Hay restauración Hay poder Pero por eso En esta noche Debemos de volvernos A los pies de Cristo En esta noche Debemos de recordar Que Jesús murió En la cruz Del Calvario Por ti Por mí Por el perdón De tus pecados Y estamos aquí Una vez más Por la misericordia De Dios Así que joven No olvides Eres fuerte Eres valiente Eres victorioso En el nombre De Jesús No olvidemos Que todo lo podemos En Cristo Que nos fortalece Así que yo te invito En esta noche A que te pongas De pie Y si tú sientes Venir a este lugar A buscarte A los pies De Cristo Y si sientes Ese deseo En tu corazón Dile Señor Aviva el fuego En mi corazón Aviva Señor Jesús Restáurame Renuévame Señor Jesús Todo tú lo puedes Hacer de un momento A otro Señor Él puede hacer Algo en esta noche Él puede transformar Porque yo lo creo En esta noche Y usted querida Iglesia En el nombre De Jesús Se va a poner De pie Y va a orar Por cada uno De estos jóvenes En esta noche Va y no se Va a poner Sus manos Sobre su hijo Sobre su hija En esta noche Y va a entregar Esta juventud De la iglesia Al cielo Porque allá está El Señor Esperando Esta juventud Así que joven Decide por favor Una vez más Vivir en santidad Para Dios Dile Señor Jesús Toca mi ser Señor saca Todo lo que tienes Que sacar Dile al Señor Enséñame Lo que debo De hablar Y lo que debo De callar Enséñame Señor Jesús Con la ley De la prudencia Porque tú eres capaz Tú eres victorioso Tú eres un joven Lleno de fe Oh aleluya Oh aleluya Oh hay poder En el nombre De Jesús En esta casa Señor Jesús Habita tu presencia En este lugar Señor Habita tu presencia Oh Dios De la gloria Hay poder En el nombre De Jesús La juventud Es tuya Señor Jesús Vamos a hacer Una oración Especial Por ellos Vamos a hacer Una oración Especial Por los que cantan Aquí en la alabanza Por quienes están Aquí en este lugar Porque son jóvenes Son personas Que están sirviendo A Dios Quienes están Allá atrás Vamos a orar Y vamos a proclamar Victoria en el nombre De Jesús Aleluya Dios todopoderoso Señor Jesús En esta noche Señor Hemos predicado Tu palabra Señor Gracias Señor Jesús Por esta oportunidad Tan maravillosa Que nos diste Señor Gracias Señor Jesús Porque hasta aquí Tú nos has ayudado Señor Señor